Estamos en Valeria del Mar, en un barrio privado que se llama La Laguna Escondida. Acá estamos para ver todas las casas desde afuera, cómo se ven las cortinas desde afuera y después ver cómo se ven desde el interior. ¿En cuántas casas ustedes realizaron el trabajo de las cortinas? Y te diría que casi todas las casas, por suerte. Bueno, impresionante. Vamos a ir recorriendo algunas, ¿te parece? Rodeados de la naturaleza, les mostramos la primera casa, las cortinas que se eligieron y cómo combinan con el estilo de cada uno de los ambientes. En esta casa se eligió cortinas de género, barrales de hierro negro, una tela blanca para que dé bastante amplitud al ambiente y no achique, que haga juego con los pisos y el techo y de mucha luz. Se jugó con un Wal Batista con frunce triple. Para los cuartos se eligió sistema enrollable con la tela blacau. Cada cortina acompañando su abertura en distintos niveles y medias. Una casa con mucha luz, las cortinas son muy protagonistas y en este caso en la cocina se eligió un diseño clásico también. Sí, se eligió una cortina tradicional, que es la cortina de aluminio de 16 milímetros, que ha cumplido 100 años este tipo de cortinas. Te sirve para todo tipo de ambiente y tiene la ventaja de que hacer aluminio es un material muy resistente y lavable. Además, este diseño permite regular la intensidad de la luz. Sí, no solamente les permite subir y bajar la cortina, sino que regular mediante el bastón el ángulo del fleje para reflejar la luz. La carta de colores es muy amplia, tenés los colores tradicionales, blanco, negro, gris, beige, color bronce. Está acompañando todo lo que es los colores de la carpintería y después hay en distintas medidas. De 25 milímetros, 16 y hay una micro perforada. En esta casa un claro ejemplo de las diferentes cortinas que eligieron, tanto en los cuartos, en el living como en la cocina. Exacto, se jugó con tres tipos de cortinas. Lo que es el ambiente principal, lo que es el living comedor. Se eligió géneros con barrales de hierro y lo que es habitaciones enrollables con tela blancao. Y en la cocina, cortinas del mismo. Ahora vamos a ver otro proyecto en este barrio que tiene cortinas totalmente diferentes y obviamente la ambientación y decoración va acorde al estilo elegido. Seba, estamos en otra casa de familia y acá también mucha luz, ventanales muy protagonistas, donde las cortinas tienen un rol fundamental. Sí, es una característica del arquitecto. Muchos ventanales, mucha madera y acá se eligió cortinas de bandas verticales con una tela que parece un género, un lino. Y en las habitaciones cortinas de texturas de imitación madera estilo ráfida. ¿Qué característica tiene la banda vertical? La principal característica es que te da mucha amplitud, te estiliza los ambientes y jugás con el movimiento. La podés girar para un lado o para el otro y la podés recoger. Las bandas verticales vienen en tres texturas, en telas decoractivas, telas blackout y telas script. En este recorrido por diferentes casas podemos ver qué importante y el valor agregado que tienen las cortinas, así como es importante la iluminación, los muebles, los colores. Todo hace el conjunto al estilo del ambiente. Sí, uno tiene que pensar en todo, tanto las cortinas, iluminación, revestimientos, colores, porque después termina siendo un conjunto de lo que hace a lo que es la decoración del ambiente. De acuerdo al lugar, al espacio y a la luz que ingresa, también hay que saber elegir qué tipo de cortina. Sí, hay distintos tipos de cortina. No siempre todas las cortinas van para todos los ambientes, entonces hay que buscarle la vuelta para elegir la cortina correcta. Bueno, Seba, me encantaron todas estas casas que recorrimos y nos vemos en un próximo proyecto. Dale, gracias.